Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. Usil, sin límites. Dime que es sin límites. Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en su programa favorito Meluscas Podcast. Yo soy Melisa y este es un espacio creado para ti. Déjate sorprender por el tema de la semana y a continuación para hoy les tengo un tema súper útil para todas esas personas que están buscando conseguir sus prácticas o tal vez un trabajo. De verdad creo que esto es de interés para todos, sobre todo los que ya andamos en nuestros últimos ciclos de universidad. Necesitamos tener un buen CV, pero es importante saber qué hacer y qué no. Qué información deberíamos colocar en nuestro currículum y cuál debería ser la estructura para conseguir un CV exitoso. Aquí te daré los mejores tips para que tú puedas crear tu currículum o modifiques uno que ya tengas actualmente. El primer tip que yo les puedo dar para crear este documento es usar Word, ya que muchas veces nosotros lo que buscamos es hacerlo más llamativo en sí y buscamos ponerle plantillas de Canva, por ejemplo, que es otro medio muy famoso para crear estos CVs. Pero yo en lo personal no lo recomiendo mucho, pues he podido observar que por lo general las empresas llegan a optar por los que están hechos en Word, ya que esto demostraría más profesionalismo que es lo principal que busca la empresa. Eso no significa que tengas que hacer un documento aburrido o serio o que se vea súper formal. Incluso Word nos ofrece algunas plantillas con algo de color. Así lo que más va a resaltar va a ser tu foto y la información de valor que le pongas. Y es justo de lo que les quería hablar en el segundo punto. Para la segunda recomendación es importante resaltar que se debe guardar una gama de colores, ya sean en tonos fríos o puede ser en tonos cálidos. Por lo general yo creo que estos transmiten una vibra calmada y profesional. Yo, bueno, yo normalmente uso los tonos fríos, que estos vendrían a ser azules, verdes e incluso algunos tonos de morado. Los pueden usar en todas sus tonalidades, por ejemplo celeste o verdacito más oscuro, verdacito más claro. Dependiendo de lo que se ajuste más a su personalidad también. Y en cuanto a la foto, esta debe transmitir una buena energía y autenticidad. Una foto natural de plano medio sería perfecta, pero deberían buscar todo su estilo. No deberían tratar de resaltar a alguien que no son en su CV. Eso es muy importante porque las empresas lo que más buscan ahora es la autenticidad de las personas. Que se muestren tal como son y ver qué capacidades, qué habilidades tienen mediante todo lo que han escrito en ese CV. Que no debería ser más de una hoja, puede ser hasta dos hojas máximo. Pero traten de no saturarlo de información tampoco. Mi tercer tip es tener una buena estructura. Porque no puedes poner realmente todo desordenado. Lo que yo te recomendaría es guiarte de subtítulos y resaltar algunas letras con algún sombreado. Para que la persona que revise tu currículum pueda guiarse y sea fácil de leer. Que sea entendible, que sea claro, preciso. Y todo lo puede encontrar ahí de una manera sencilla. Que no tengas que interpretar mucho para descubrir cuáles son tus habilidades, cuál es tu experiencia, etc. Y lo más importante que les quiero recomendar, este sería el último tip, es aportar información de valor. Como por ejemplo tu experiencia laboral, tus habilidades más resaltantes. Junto con idiomas, por ejemplo si has llevado inglés, italiano, francés, puedes ponerlo ahí. Qué nivel tienes, eso es muy importante señalar. Si estás en nivel intermedio, básico, avanzado. Incluso si sabes Excel o sabes sobre algún editor de imágenes, video. También colócalo porque es importante. Porque son cosas que tú puedes aportar a la empresa. Entonces eso te va a dar un valor agregado a ti como profesional. Y bueno, sobre todo lo que deben hacer es destacar sus conocimientos con los que podrían aportar a la empresa. Y no es necesario que, por ejemplo, tengas que adjuntar todos tus certificados, diplomas, todo lo que has hecho. Simplemente con que coloques algunas cosas precisas es más que suficiente para que tengas un buen currículo. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este programa. Finalizo deseándoles buenas energías, tomen agüita y ya saben todas las recomendaciones para tener el mejor CV y que te contraten rápido. Sobre todo que es muchas veces por lo que todos nos frustramos. Porque a veces es muy complicado y tenemos que estar días de días. Pero con estos tips vas a ver que te van a contratar muy rápido. Así que donde sea que nos escuches y cuando sea te escuchamos y te dejamos un link en la descripción para que nos envíes un audio con el tema del que te gustaría que conversemos la siguiente semana. Recuerda que puede ser el tema de interés que prefieran. Y no se olviden que nos encontramos en Instagram como arroba meluscas podcast. Si quieren saber más de mí, yo estaré leyendo todas sus dudas. Bye bye. Dime que días sin límites, sin decirme que días sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial, USIL.